Día caótico el de hoy, Pepe Toño García ya llegó a la caseta de San Cristóbal de Catepec en la México Pachuca, Pepe Toño. Exactamente, y bueno, pues este bloqueo parcial que se mantiene aquí en este lugar, tenemos dos carriles abiertos en dirección hacia la Ciudad de México y otros dos en dirección hacia la zona de Pachuca, pero está conmigo el señor Carlos Plata, él es dirigente nacional de... Consejero Nacional. Consejero Nacional de Amotac. Oiga, rápidamente, ¿por qué se manifiestan? Por falta, bueno, por primero que nada la seguridad, la seguridad que es lo que nos aqueja al transportista a nivel nacional y pues aquí en el Estado de México también, la seguridad que nos hemos visto rebasados por ahí. ¿Qué es esta situación de la inseguridad? ¿Hay extorsiones? ¿Hay homicidios? ¿Qué está pasando? Es correcto, mira, a lo largo de todo el año pasado y el antes pasado, cuando existía el famoso huachicol, hoy en día ha cambiado en gran medida o han migrado ese tipo de gente a dedicarse a los asaltos, al secuestro que nos está pasando en todas las carreteras del país. Hoy en día a cualquier hora del día te asaltan, te balacean y te extorsionan en el encuentro para robarnos nuestra carga. ¿Cuánto le están pidiendo, por ejemplo, de extorsión? Bueno, extorsión, hablo de que cuando tomen a algún operador, que lo bajan, se lo llevan, se llevan la carga y todavía lo secuestran al operador con tal de que les dé un, es una aportación más, pero varía, varía mucho. Les digo, hay gente que se deja pedir en ese momento los 10, 15 mil pesos en una exhibición para soltar a tu operador, que lo tiene secuestrado. Ok, bueno, pues aquí vamos a estar con ustedes y observamos en estos momentos el tránsito vehicular, el operativo por parte de la Guardia Nacional para resguardar esta manifestación. Así es que, bueno, pues lo que está sucediendo aquí en la México, Pachuca, a la altura de Catepec. Gracias, Pepe Toño, un abrazo y estamos pendientes.